Buenas tardes, abro el portal Quiero saber en esta tarde Acá en este puente viejo, en estos caminos Prácticamente desolados, abandonados Estoy usando algo ahí, ¿no? ¿Qué? El duende, boludo ¿Qué puedo hacer, chico? Bien Ahí está de nuevo Se ha vuelto a esconder Puede ser caro el que es, ¿no? De nuevo De nuevo, loco Qué mierda, ¿eh, boludo? ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias por ver el video.